Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno Todos por ojos de todos, que nos queramos siempre más Por los que viven para mirarte y nada más Fuerza de todos, adelantando el cielo Hermanas de Belén, ven de aquí nos viste Y su comunión claristas, otocionistas, caramelizas Y tantos más, y tantos más Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno Todos por ojos de todos, que nos queramos siempre más Por los que son tu primavera, pentecostal Llenos de vida, movidos por el Espíritu Cosillos como unión y liberación Comprinación arismática, sonsal Ustedes son colares, vacuna, y camino en fecha Y tantos más Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno Todos por ojos de todos, que nos queramos siempre más Por los que son consuelo tuyo, en el dolor, besando heridas En tu pobreza y marginación Hijas y misioneras de la caridad, mequedarios, primitarios Os contará yo, hermanitas, y tantos más, y tantos más Hacemos todos uno como el padre y tú sois uno Dos morepos de todos, que nos queramos siempre más Los que te estudian y predican, inconformistas, sin límites Y siempre mar adentro Maristas, salesianos, escolacios, agustinos, franciscanos De plenarios, jesuitas, dominicos, y tantos más, y tantos más Hacemos todos uno como el padre y tú sois uno Dos morepos de todos, que nos queramos siempre más Por los que sostienen tu familia, día a día, siervos de todos Sacerdotes, dioses, sanos, parroquias, seminaristas, misioneros Hoy mismo junto a Pedro, el Papa Que seamos todos uno como el padre y tú sois uno Somos por los pocos de todos, que nos queramos siempre más Y seamos todos uno como el padre y tú sois uno Somos por los pocos de todos, que nos queramos siempre más Gracias por ver el video Gracias por ver el video